Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuellar. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! Comienza el programa más querido, más bonito, más familiar, más pachangón, más movidito y picantoso. Comienza 100 Bolivianos Dicen. ¿Cómo está el público? Vamos, quiero escucharlos, vamos. Me gusta, me gusta el público, la juventud, que es lo que transmite buena energía y positividad. Hoy, esta noche, quisiera que por fin, por fin, uno de estos dos maravillosos equipos se vaya a Punta Cana. ¡Todo pagado, señores! ¡Sí, señor! Esperemos que sí Y se los voy a presentar porque ellos son los protagonistas Vienen todas las noches y gracias a ellos nos divertimos, aprendemos Y regalamos también dinero y son efectivos Señoras y señores, esta noche viene, mirá el nombre, está interesante el nombre Será por el... Bueno, ahora les voy a preguntar porque yo conozco esta palabra Pero es por... Bueno, ahora se los voy a preguntar Señoras y señores, esta noche con ustedes el equipo Los Guachos Nosotros somos Los Guachos, ¿por qué? Porque sin esfuerzo ni de gaste, Los Guachos nos sacamos a lo grande Muy bonito Mirá Mirá el pasito de Los Guachos ¡Epa! ¡Vámonos, Guachos! ¡Un aplauso para Los Guachos! Venganse por acá, por favor, muchachos ¿Cómo le va, mi amigo? Ah, ya empezamos mal Hideki 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 Excelente, excelente ¿Con qué o? Ansioso por competir Ansioso por competir, pero explícame tu nombre, porfa Ah, Hideki es porque yo... Ah, Hideki con J Con J Ok, que yo te dije Hideki, vos excelente Habías sido con J, Hideki Sí ¿De dónde viene el nombre Hideki? Yo soy descendiente japonés por parte de mi padre Un aplauso para todos los descendientes de japonés ¿La comunidad japonesa es grande o es pequeña en el país y de aquí? Eh, relativamente Es relativamente Tenemos unos cuantos, ¿no? Sí Bueno ¿Y ustedes dónde viven? ¿En qué parte? La mayoría, digamos Ah, en Okinawa, la mayoría de los japoneses que residen aquí Besos a Okinawa, que tiene una cultura y un lugar espectacular Un aplauso para la gente que nos está mirando ahí en Okinawa Hace rato que no voy para allá Bonito es, ¿no? ¿Conocés? Eh, yo por lo general no No Pero el resto de mi familia sí Claro, tenés que ir Yo soy más acambado Estás más acambadito Bueno, está bien Es linda la comunidad, hay que ir a Okinawa Bueno, capitán de los huachos ¿Por qué los huachos? Hideki Eh, bueno Nosotros comenzamos con otro nombre Porque nosotros nos conocemos desde nuestra carrera Medicina ¿Estudia medicina? Ajá ¿Los cuatro? Los cuatro Mira esos medicazos, por Dios Apláudanmele, muchachos Ya los estoy viendo ahí con su bata Bonito Entonces, comenzó con un nombre Pero con el tiempo fuimos agregando más integrantes Entonces como que el nombre no cuadraba Y en una de las fiestas Bueno, surgió el nombre de los huachos Pero es por el... Bueno No ¿Con tal de la gente a qué se le dice huachos, por ejemplo? Y, bueno La verdad que... Borracho, pero... Muchachos, ayúdenlo pues a su capitalismo Nos dicen huachos por buenos muchachos Ah, los huachos por buenos muchachos Bueno muchachos Bueno muchachos Ok, mira estos médicos Te digo, presentámelos a cada uno, porfa Eh, bueno Aquí tenemos a Fernando A Freddy Y a Wilmar Pero nosotros le decimos Lee ¿A quién? A Wilmar ¿Por qué le dicen Lee? Porque mi apellido Y todo el mundo me llama Lee Por más facilidad Sí Wilmar Lee 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 ¿Usted también tiene ascendencia japonesa? No, yo soy chino Por favor, nunca Nunca le digan a un chino que es japonés Ni a un japonés que es chino Explícanos esto en este momento, Wilmar Es como que hay una rivalidad también, ¿no? A mí no me ofende No, claro Ajá Pero a mucha gente sí, digamos Quizás se siente ofendido cuando dice no, no pertenece Se confunde Yo le digo a mi amigo Chichiquín Chichiquín, vos sos japonés Yo soy japonés Sos coreano Pero no es que le moleste a los japonés Es que hay que enseñar a la gente Pero uno no sabe cómo reconocerlos tampoco Exactamente ¿Sabe hablar chino? Sí Bien A ver, buenas noches Bienvenidos al mejor programa Si en boliviano nos dicen ¿Cómo sería en chino? Hola, bienvenidos a Bolli Uyá Bailen Suo Ah no Ah no, esperate un ratito Y esto me lo viralizan por hoy Y me etiquetan a qué chino famoso hay Perdón, qué, claro Qué chino famoso podemos etiquetar ahí Para que se haga famoso esto ¿A quién? Yaquichán 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 no sé si es chino Yaquichán Es chino ¿Es chino? A Yaquichán Me lo editan por favor Y me lo etiquetan a Yaquichán ¿Cómo tengo que decir? Buenas noches Bienvenidos al mejor programa De la televisión boliviana Si bolivianos dicen Dicen un aplauso por favor Qué bárbaro Y usted debería hablar japonés Si es descendente de japonés La tuti La tuti Usted Bueno Pero Vamos a hacerlo en japonés Vos seguime Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bienvenido A lo mejor programa de la tele boliviana A lo mejor programa de la tele boliviana Con todos ustedes Con todos ustedes 100 bolivianitos 100 bolivianitos Bienvenido Lisen Lisen Un aplauso para ellos Ok ¿Y contra quienes se van a enfrentar los guachos? Estos medicazos Futuros medicazos Mira el equipito que viene Son tres damas hermosas Y un guardián Que estuve leyendo por ahí Que lo que mejor sabe hacer Es cuidar a las amigas Atención con el nombre Están escaseando en este país Y ellos están muy cotizados entonces Señoras y señores Con ustedes Se enfrentan al equipo Los guachos El equipo Los dólares Porque todos nos quieren Pero nadie nos tiene ¡Vamos! Mira los dólares Porque todos nos quieren Pero nadie nos tiene ¡Ahí está! Mirá el acoreo ¡Epa! ¡Eso! ¡Vamos Pamela! ¡Atención señoras y señores! Mario se llama el capitán de los dólares ¿Cómo está Marito? Bien, bien Excelente ¿Estás contento? Contentísimo ¿Por qué? Pues estamos aquí Vamos a participar Vamos a ganar Y no mira Punta Cana Yo pensé que me iba a decir Porque somos los únicos que tenemos los dólares Que nadie tiene ahorita ¿No es cierto? Falta, falta También, también ¿Por qué se pusieron los dólares? A ver cuéntenme ¿Quién me va a contar? ¿De quién fue la idea? Bueno, yo creo que fue en conjunto Todo el equipo estuvimos buscando Después de saber que ya nos habían llamado a la producción Para poder participar Y nos pareció súper importante Y además también por la situación actual Y porque quisimos hacer algo divertido La verdad, que llame la atención Me encanta porque Alexa es la líder del grupo Ya que el capo no habla, yo hablo Yo me lo cargo Así que, bueno, te explico Ronico Nosotros somos, bueno Pero Mario, como es el varón Es el guardián de ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí ¿Son amigos todos o alguien pasó por Mario? No, somos amigos todos No, pero no lo digas tampoco O sea, lo dije como que No, ni idea O sea, no, con Mario no Tiene su facha, Marito Marito, ¿estás soltero usted? Soltero ¿Estás soltero Mario, chica? Atención ¿Y qué hace Mario? Yo soy ingeniero civil Es ingeniero civil, chica Ojo Por favor Ojo ¿Estás soltero? ¿Y está buscando pareja o está así tranqui? Siempre estamos ahí pendientes A pendiente Mario, chica Atención Bueno, Marito Presentame a tus compañeras Por favor A los dólares Al equipo de los dólares Aquí son Alexa, Camila y Mónica Yo también sé leer, pues Mario Pero no sé Pues viste que ayer me dijeron Estudiamos medicina Acá ¿De cómo son amigos, Mario? Y tiene su historia Tiene su historia Eso queremos escuchar, pues Marito Nos conocimos en un viaje hace tres meses, ¿no? ¿Viaje a dónde? A Zamaipata Fuimos a carnavalear Y ahí nos conocimos ¿A dónde? A Zamaipata A Zamaipata ¿Y lo que pasa en Zamaipata? Se queda en Zamaipata Ahora sí a coro Bueno, un aplauso para el equipo Los dólares Que esta noche te quieren ir a Punta Cana Ya se conocieron en Zamaipata Y ahora quieren conocerte mejor en Punta Cana ¿Quién va a ganar la competencia en esta primera ronda? ¿Serán los guachos o serán los dólares? Eso lo vamos a ver a continuación Hideki y Mario a jugar ronda simple Muy bien, capitanes de equipo Serán siete respuestas populares Concentraditos, por favor, y atención Aquí vamos directo al grano Les pedimos al simboliviano Que completaran la frase Hay que completar la frase Señor ladrón Llévese todo Menos Mi teléfono ¿Por qué? Porque es la vida Es la vida el teléfono de uno, sí Pero esto es lo que más se vende también Hay que ver si te lo dejan el teléfono No los ladrones Atención Estará mi teléfono ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores, mi celular Pero no es la más popular Es la tercera Mario, le pregunto Complete la frase Señor ladrón Llévese todo menos Mi carnet de identidad ¿Es bueno? ¿Vos crees que es bueno? Es bueno porque ir a sacar un carnet Ya te digo ¿El trámite? Terrible No, pero está rápido ahora, te cuento ¿Sí? Ha mejorado, sí Está más rápido De hecho, recién una del equipo Perdió el carnet No voy a decir su nombre Pero se llama Rosario Perdió aquí de mi equipo Desde el programa Y lo sacó en un 2x3 ¿Sí? Así que aplausos para la gente Que hace bien las cosas Y nos evitan las colas Hay que hacer bien el trabajo Bueno, Mario Estará mi carnet Dice el capitán de los dólares Veamos qué dicen los bolivianos Está, pero no es la más popular Es el número 4 Por lo tanto Jugamos con los guachos Fernando ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, Rónico Su amigo, el capitán Es descendiente japonés ¿Usted es descendiente de dónde, Fernando? De aquí, de Santa Cruz De aquí, de Santa Cruz Por lo tanto, viene Su ascendencia sería Cruceño Cruceño Claro, cruceño ¡Viva Santa Cruz, señores! Estaba leyendo el currículum de ustedes, muchachos Y de Fernando me llamó la atención Que su apodo de este chico Es el Super Chupazo Así como lo escuchan ¿Qué? Super Chupazo ¿Por qué te dicen Super Chupazo, Fernando? La verdad es que fue un chiste en el casting Porque mi compañero se había fracturado el dedo ¿Te fracturaste el dedo? Yo sé, ya está bien, Diego No quiero saber cómo No queremos saber cómo Y jugando pelota Dando un pase despacio Se agachó y hizo un mal movimiento Y se quebró el dedo ¿Te quebraste el dedo? Lo que pasa es que cuando estaba arqueando Ah, bueno, era arquero también Pero explícalo porque yo me lo imaginé de jugador Y agachándose y se quebró el dedo No, arquero Era así Era arquero Así como lo explicaste ¿Se agachó? Sí, fue así Exactamente Es que lo que pasa Te agachaste, recogés la pelota y te quebraste el dedo No, fue un tiro despacio Pero era sacable con la pierna Era sacable Atención Era sacable con la pierna Pero vos lo agarraste con la mano Sí Me equivoqué Me equivoqué Lo que pasó es que bajé lento Y no endure la mano Porque cuando veo Mi mano hace así Y veo mi dedo ¿Cómo hizo tu mano? Y veo mi dedo Como una N ¿Como una N? Así No te puedo creer Se te quebró aquí Al medio Aquí, aquí Se me quebró al medio Muero Entonces yo No la pensé Y hice ¿Qué hiciste? ¿Pra? ¿Pra? Y me lo luxé Y me lo fracturé ¿Y vos fuiste el que le hizo el pase? ¿O hiciste la patada para meterle el gol? Exacto Y desde ahí quedó súper chutazo Exacto Y todavía Un aplauso para esta historia Que no sé ¿Y ese es tu apodo ahora? ¿Súper chutazo? Sí Bueno Atención Fernando Completa la frase Señor ladrón Llévese todo Menos Mi cartera Billetera Ah Ah No, porque igual se puede, ¿no? O sea, ya Ya se podría, Fernando Vos métele tranquilo Si es que ¿Mi billetera o mi cartera? ¿Te parece? Ok ¿Y estará mi billetera o mi cartera? Veamos qué dicen los bolivianos No Primer strike No está Querido Freddycito Usted es el portachón del equipo, ¿no? La verdad que soy un poco Epa Mira la voz De Freddy ¿Cuántos años tenemos, Freddy? Veintitrés Veintitrés ¿Tenemos novia, Freddy? Tengo novia Ok, Freddycito Le pregunto Complete la frase Señor ladrón Llévese todo Menos Mi auto Mi auto Que no me dejen a pie Ok Estará mi auto ¿Qué dicen los bolivianos? No está, Freddy Segundo strike Y esto lo pueden aprovechar los dólares Vamos, muchachos No saben Ahí está eso Está juntándose al equipo los dólares Para aprovechar Robarse el puntaje Wilmar Hay que contestar en español ¿Ok? Ok Ok Claro que sí Wilmar completa la frase Señor ladrón Llévese todo menos Mis pertenencias Mis pertenencias ¿Qué te va a robar entonces? Mochila, todo En general ¿Es pertenencia? Es pertenencia personal O sea, vos más o menos le estás diciendo Llévese todo menos Mis pertenencias No No se lleve nada A usted A usted le gustaría que le robe O sea, no A nadie le gustaría que te robe Pero si ya te están robando O sea, digo Le completa la frase Al ladrón Le pediría Llévese todo Menos quedarte con algo Pero vos querés quedarte con todo Wilmar Obvio Esa es la idea Esa es la idea Que no te roben nada Que no me robe nada Bueno O sea, vos le harías un ¡Fua! Exactamente Que no Se lo duerme Se lo duerme No hay que hacer eso No hay que hacer eso Dice Recomienda a la policía Que hay que En situaciones así Pero que no hay que hacer En realidad robar Así que señores ladrones Por favor Dejen de ser ladrones Por favor Atención Estará Llévese todo Menos Mis pertenencias ¿Qué dicen los bolivianos? No No va por ahí Wilmar Tercer strike Tienen la chance De robar el puntaje 17 puntazos Hicieron estos muchachos Atención Mónica Dale opciones A tu capitán Mario Mónica Completa la frase Señor ladrón Llévese todo Menos Plata Plata Ok Camila Mi perro ¿Qué te vas a robar Tu perro Camila? Por ahí estoy paseando Con mi perro Se lo quieren robar A mi perro ¿Qué es un perro De raza? ¿Es caro? Un poquito ¿Cuánto vale tu perro Más o menos Camila? Unos mil ¿Mil qué? Dólares ¿Qué perro puede costar Mil dólares Camila? Es un bulldog francés Pedigrí Guau Es caro Bueno Mejor ni preguntemos más No va a decir que ahorita Estemos despertando La curiosidad A algunos antisociales Por ahí Alexa Poneme la canción Sabía que me iba a molestar Yo sabía Ya me vine preparada Te hacen ese chiste siempre ¿No? Sí ¿Qué se siente llamarse Como el aparatito Alexa? Las personas nuevas Que me conocen Así como vos hoy día Siempre me molestan Entonces yo No, yo sabía ya Yo dije Voy a ir al programa Voy a estar con Ronico En algún momento Seguro que me va a molestar Seguro Y fue al inicio Mira Bueno, perdón amiga La culpa la tienen tu papi Mentira La culpa la tienen los científicos Que crearon este aparato Y le pusieron a Alexa Ok Alexa Completa la frase Señor ladrón Llévese todo menos Mis llaves Mis llaves Ahí tenés tres opciones Mi querido Mario Vos sos el capitán Ok Mario completa la frase Señor ladrón Llévese todo menos Mis llaves Mis llaves Le hizo caso a Alexa Que no me puso la canción Atención Estarán mis llaves ¿Qué dicen los bolivianos? No está señores Por lo tanto La primera ronda Y los 17 puntazos Se nos quedan Los guachos Ay señor 17 puntos Chicos Pónganse las pilas Por favor De a poquito De a poquito Ok Vamos a ver las respuestas Que nos faltaron Atención Que faltaron muchas Solamente dos Adivinaron los guachos La número 7 ¿Cuál era cuando completaron La frase Los bolivianos Señor ladrón Llévese todo menos A ver Mi corazón ¿A alguien de acá Le han robado alguna vez? No ¿A nadie? A mí me robaron ¿A quién? ¿A usted? No me digas Te vieron asiático Y dijeron No me robaron en el micro ¿En el micro? En masa ¿Cómo te robaron? Salí de un campeonato de natación Ajá Estaba súper cansado Me subí al micro Estaba con los Con teléfono De un short Súper suelto Y audífono Entonces lo que hicieron Fue sacar del audífono Y lo cortaron al audífono Yo pensando que era El proceso del cambio De la música Y estaba esperando ¿A vos estaba esperando Que venga la siguiente canción? Ajá Yo dije ¿Por qué no da la canción Cuando toca? Y yo ni modo O sea Te cortaron el cablecito De los audífonos Exactamente Te sacaron el El teléfono Y vos esperabas Que venga la siguiente canción Exactamente Y capaz que el pobre Alexa Alexa La siguiente canción Un aplauso ¿No queda aplauso? Una bulla para el ladrón Ese pítero maleante Que está viendo ahí No sirve Bueno y vos No te distraigas tanto también Además de por sí Ya tenés esos rasgos Todo el mundo cree Que los asiáticos Tienen pues mucha tecnología No hay que ayudarles también Bueno Atención ¿Cómo reniega uno en chino? ¿Cómo puedo renegar en chino Sin decirme lo que significa? No renegamos ¿No renieguen los chinos? Renegamos ¿Son tranquilos? Pero no se dice Ah no se dice No me puede enseñar No, no Eso no Por eso te robaron Por no renegar Ok Atención Me parece muy bien No hay para que aprender malas palabras Vamos La número 6 ¿Cuál era? Señora ladrón Llévese todo Menos Mi mascota ¿Qué dije? Camila Tenía razón Claro La número 5 Señora ladrón Llévese todo Menos Dinero Atención Atención La número 2 Ida No me veía que le ibas a decir Ida aquí ¿Sí? Mira vos Y la número 1 La más popular ¿Cuál era la frase? Mi familia Claro Protección a la familia Un aplauso a los bolivianos encuestados Señoras y señores Hay que continuar con el juego muchachos Todavía el puntaje es muy mínimo Los guachos están ganando con 17 puntos Y el equipo los dólares no ha sumado ningún punto Pero esto puede cambiar a continuación Por eso Fernando y Alexa Vienen a jugar Ronda simple Vénganse mis muchachos queridos Atención Las abuelas decían Elige muy bien a tu pareja Mi hija o mi hijo Con la que procrearás Porque de ahí serán los frutos Para el resto de tu existencia Así dicen los abuelitos y las abuelitas Perdón serán 7 respuestas populares nada más Me olvidé de decirlo antes Aquí les va Le preguntamos a 100 bolivianos ¿Qué cosa no te gustaría que tu hijo herede de tu pareja? A ver Fernando Malos hábitos Malos hábitos de su pareja Sí ¿Cuáles serían los males hábitos de su pareja Fernando? Beber Beber ¿Cómo es Chupaca la señorita? Sí, sí A veces A veces pasa Bueno ¿Estará beber? ¿Qué dicen los bolivianos? Está señores La borrachera Pero no es la más popular Por lo tanto Alexa Tiene chance Alexa ¿Qué no te gustaría que tu hijo Herede de tu pareja? Infidelidad La infidelidad Estoy pensando como 100 bolivianos Eso Obvio Si el programa se llama 100 bolivianos Todos respondemos como responderían los 100 bolivianos Pero ya digamos un ejemplo aparte ¿Te ha tocado? A mí no ¿A vos no? ¿A quién sí? ¿A mí no? Pero es como que yo conozco a alguien que sí digamos Conozco una amiga ¿Una amiga? Puede ser una amiga Puede ser también cosas que ha pasado en la familia Entonces ahí Claro Uno tiene ya la experiencia Exacto Ay, cómo pueden Por Dios También puede caer también Alexa Usted nunca cayó en la tentación Gracias a Dios no Porque tengo ya esta Esta enseñanza Entonces no lo quiero hacer Y tampoco lo quiero para mis hijos en el futuro Ha querido Pero se ha frenado entonces Claro que sí Siempre he frenado Hay que frenarse Esa es la idea En seco hay que frenarse Que a veces no se puede Atención Estará la infidelidad ¿Qué dicen los bolivianos? No No está Por lo tanto Jugamos con los guachos Ay, la infidelidad Mirá que nos puso ya un poquito más filósofo ya Alexa Freddy, ¿cómo anda? ¿Cómo maneja usted este tema de la infidelidad? No, soy súper fiel Súper fiel Súper fiel Súper, súper, hiper Súper, súper, hiper Dúper Ya nos sale con los amigos ¿Ya nos sale con los amigos? ¿Aún sé que es verdad esto? Lo invitamos, lo invitamos ¿Qué dice? ¿Qué pone de...? No aparece ¿Qué dice? Ni dice nada, no aparece Ah, simplemente no contesta ¿Por qué hacemos esto? A los niños no hay que dejarlo No, no los dejo Solamente que a veces no puedo Y les digo que tengo que hacer otra cosa ¿Y dónde se va? Voy a mi casa La novia no lo deja Freddy Dígalo Si es así, dígalo Asúmalo así de pecho Si estoy enamorado ¿Y qué? Si estoy enamorado ¿Y qué? Listo, ahí está Un aplauso para este amor A ver qué más fácil decirlo Freddy Para que dejen de fregar Ya también los muchachos Bueno, le toca a Freddy Atención ¿Qué no te gustaría que tu hijo herede de tu pareja? El mal carácter El mal carácter El mal carácter de tu pareja Dice Freddy ¿Estará o no? Veamos La número uno Bien Freddy El hombre sabe Obviamente Si está en una relación Es porque sabe Wilmar ¿Hace cuánto que no tiene novia Wilmar? Estoy arreglado ¿Está arreglado Wilmar? Sí ¿Cuánto tiempo va con...? Casi ocho meses ¿Ocho meses? ¿Y cómo se...? ¿Y no me digas que ella también es así asiática? Es asiática ¡No! ¡Qué bueno! Van a tener asiatiquitos Así bonitos, hermosos ¿Es cierto Wilmar? Que en el Asia, digamos A todos acá en Latinoamérica Nos ven iguales como nosotros Nos vemos iguales a ustedes Depende de la persona ¿Cómo es eso? Porque si esa persona ha ido a esos países Conoce la cultura Conoce cómo es el ambiente No, pero yo sin ir He visto que la mayoría, por ejemplo Para mí, no sé para el público Para mí Todos se parecen de alguna manera Los chinitos Pero he tenido amigos chinos Que allá también dicen Que nosotros acá todos nos parecemos Por cierta parte sí Por cierta parte sí Todo depende con Wilmar Todo es ni muy nan ni muy tantan Exactamente Ok, y escuchame ¿Dónde la conociste a tu novia? En la universidad ¿En la U también? Sí Amiga que estudia medicina También Van a ser médicos Y van a tener asiatiquitos ¿Y ella de dónde? No me digas que es de China también No Ella es japonesa La fregó ahí Mentira Mandarle un saludo en chino Decirle algo bonito en chino Mi amor No sé Gracias por estos ocho meses Estoy feliz de estar con vos ¿Qué? ¿Qué? Como son de expresivos los chinos Toda la frase larguísima Que yo di a los chinos Entré Listo Bien Wilmar Feliz Feliz Un aplauso para el amor ¿Cómo se llama? Mie 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 qué Oshiro 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 Mie Oshiro No se ríe Mie Oshiro Gran hombre Gran médico Tú también Gran médica Que viva el amor En todo caso Vamos Wilmar Que viva el amor En el Asia En Bolivia En todos lados Que viva el amor ¿Qué no te gustaría Ojo Wilmar ¿Qué no te gustaría Que tu hijo Herede de tu pareja? Bueno voy a pensar Como 100 bolivianos Obviamente Como los chinos No sé Como los bolivianos acá Vamos La flojera La flojera ¿Qué estás queriendo Decir Wilmar? Estoy pensando Como 100 bolivianos ¿Estás queriendo Decir que somos Flojos los bolivianos? Ay No Hombre ¿Qué estás queriendo Decir que somos Flojos los bolivianos? ¿Sabes que Wilmar Tenés una mirada Sospechosa Wilmar ¿Sabes que iría Hasta allá A enseñarte Que somos valientes Los bolivianos? Pero me da flojera Claro Sí Ok La flojera ¿Estará la flojera? ¿Qué dicen los bolivianos? Está señores Sí Hay que reconocerlo Somos un poquito flojos Hay que ser más valientes Vamos con el capitán Hideki Hideki que está soltero Por si acaso Hideki no ¿Hace cuántos Hideki? Soltero Soltero Uy Todo el tiempo casi Porque no No he tenido tiempo Para regalarme El estudio ¿Vos sabés que estuve yo así una vez? Estuve mucho tiempo solo Hideki Te entiendo perfectamente Escuchar música solo Te deprime a veces Un poquito ¿Qué más haces solo vos? Eso no Eso lo otro no Eso sabemos que lo haces solo Pero ¿Cómo te alegras? ¿Cómo haces tus días mejores? Hideki Entreno ¿Entrenar? Aunque no parece Pero entreno ¿Qué estás entrenando Hideki? Ahí está mi coach ¿A dónde está tu coach? Por allá No, no lo mostré ¿Qué entrenás Hideki? Voy al gimnasio ¿Vas al gimnasio? ¿Te has puesto las pilas para? Bien Ya, este año se va Así o sí Este año se va Vamos Hideki A fin de año quiero la foto Ok Hideki Atención ¿Qué no te gustaría que tu hijo Herede de tu pareja? Eh, no No es que yo sea Pero como los bolivianos pensarían Las mentiras Las mentiras ¡Tengo miedo! Las mentiras No quiero que mi hijo herede Las mentiras Lo mentiroso que es mi pareja ¿Estará o no? Veamos Está el señor Lo mentiroso Lo cívico Muy bien Volvemos rápidamente con Fernando Fernandito ¿Qué no te gustaría que tu hijo Herede de tu pareja? Gastar mucho No digas que gasta mucho La puso dicha ¿Está en pareja usted, Fernando? Sí ¿Hace cuánto? Eh, cuatro años ¿Cuatro años? Ya se viene el ¿Y el anillo para cuándo? Primero la profesión Primero la profesión No diga que son unos de los dinosaurios De la universidad autónoma No, no, no ¿Tarda cuánto? ¿Cuánto te falta para salir? Eh, al año internado ¿Al año internado? Y ahí acaba Y ahí acaba O sea que el próximo año podría ser Sí Perfecto Fernando dice Que me dijo Que gaste mucho, ¿no es cierto? Sí Que gaste mucho ¿Estará o no? Veamos No está Primer strike para el equipo Los Guachos Vamos rápidamente con Freddy Freddy, ¿qué no te gustaría Que tu hijo Herede de tu pareja? Eh, que no ahorre Que no ahorre ¿Por qué no ahorrará La pareja de uno, no? ¿Quieren que uno Nomás uno ahorre? Atención Freddy ¿Estará o no? Veamos No está Segundo strike Lo aprovechan los dólares Pueden robar el puntaque Que hasta ahora es 72 puntos Vamos, Wilmar Wilmar Atención ¿Qué no te gustaría Que tu hijo Herede de tu pareja? Un aspecto físico Como por ejemplo La estatura La estatura Ajá El capitán Mario Mónica Dale una opción a Mario ¿Qué no te gustaría Que tu hijo Herede de tu pareja? La cañera La tacañera Camila Enfermedades Enfermedades Alexa Que fume Que fume Tenés tres buenas opciones Ahí Mario Si vos creés Te den una mejor La podés decir, ok? Vamos Mario Te pregunto ¿Qué no te gustaría Que tu hijo Herede de tu pareja? Que fume Que fume Atención Que fume Dice Mario ¿Estará o no? Veamos No está Por lo tanto Esta ronda La ganan Los guachos Los guachos Ya sumaron 89 puntos Los dólares Escasearon Los puntos Como Los dólares Mismos Vamos a ver ¿Qué respuestas Faltaron? Atención La número 7 ¿Cuál era? Enfermedades ¿Quién lo dijo? Mirá Hacela la cara Mónica Hacerle la cara Que le estabas haciendo Así le miró Al capitán ¿Cómo fue? Así le Te dije Te dije Y Mario Que fume Bueno La número 5 ¿Cuál fue? El orgullo Atención La número 2 ¿Cuál era? La 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 Es una indirecta Yo le preguntaba a Rónico Pongala a ver Freddy Está feo eso Es feo ¿Está feo? Está feo Este Hijo mío Estas cosas vienen de generación En de generación Y en de generación porque se van degenerando Pero uno tiene que sentirse bonito Porque Dicen Que las cosas bonitas también vienen de las cosas feas Ajá Así que hay que sentirse orgulloso como uno es Hijo mío Sea con nariz grande Chica Grande Uno tiene que ser feliz Lleva el momento de jugar la ronda que duplica el puntaje Señoras y señores Freddy Y Camila Esto es Ronda que duplica Muchachos serán cinco respuestas populares Ok Atención Convengamos que el interés monetario Si existe en casi todas las personas Tampoco es a que nos hagamos los ciegos Por eso le preguntamos a los bolivianos Si tienes una novia Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Freddy Eh Flores Flores ¿Le mandaría flores? Sí ¿Está las flores? Veamos No, no está flores ¿Qué van a querer flores? Si les gusta el dinero A ver mi querida Camila tiene opción Si tiene una novia o un novio Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Detalles Si es una novia Joyas Joyas Regalaría joyas Si en realidad es solo novia Joyas estará o no Veamos La número uno ¡Sí! ¡Señor! Jugamos con los dólares ¡Ay! La joya La joya ¿Se han regalado joyas, Mónica? Sí ¿Novio? Mi esposa ahora ¿Sí? ¿Qué te regaló? Se acaba de casar Se acaba... Se casaste, Mónica Hace una semana La perdimos a Mónica, muchachos Pasó al equipo de las casadas Un aplauso para las casadas Hicimos sus testigos ¿Ustedes fueron sus testigos? Sí Ay, no me digas que se fueron vestidas iguales como Ana ¿Qué color era el vestido? Verde ¿Verde? Sí ¿Qué tiene que ver el verde? Es que a ella le gusta el verde A Mónica ¿Vos le dijiste que se vayan con el vestido verde, Mónica? Sí Ay, mira de lindo ¿Y cuánto duraron antes de casarse, Mónica? Seis años ¿Seis años? Sí Ya estaba bueno, ¿no? Ya estaba bueno ¿Hubo su presión ahí? Claro, las amigas A veces tienen que presionar las mujeres, ¿no? Sí Claro Bien Ok ¿Bonito el matrimonio? Hermoso Obviamente no tomaron ni se emborracharon Ah, no No se acuerda de nada ¿Quién no se acuerda de nada? Nadie ¿La novia no se acuerda de nada? No se acuerda Me acuerdo ¿Es verdad que los novios son los que menos disfrutan el matrimonio? No, es imposible Mi novio, mi esposo Ay, mira de bonito que se escucha ya Le sacó el jugo los siete días ¿Tu esposo le sacó el jugo los siete días? Fue en Punta Cana Ay, fue en Punta Cana O sea que si se ganan el premio Van a oler a la resaca del matrimonio Exacto A eso venimos A eso van Bueno, un aplauso para Mónica que está casada Mirá, hace una semana se casó Bien ahí Mónica Si tienes una novia Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? ¿Le compro un auto? Mío Mío Como decimos, ¿no? Indirecta, ¿no? Si van mucho tiempo acá Claro Pero si tiene dinero O le gusta el dinero Con un auto la podríamos conquistar Me parece válida ¿Estará? ¿Le compro un auto? ¿Qué dicen los bolivianos? No No está el auto No llegan a tanto tampoco los bolivianos Mario Usted no tiene novia, Mario Pero está buscando Está buscando ¿Hace cuánto? Hace Seguimos buscando hace dos años ¿Dos años? ¿Qué pasó con la última? No se puede decir en Televisión Nacional ¿Se murió? No O sea, digo Se murió para uno, ¿no? Claro ¿O volvería usted con su ex? Ay, caramba Están hablando en la pista Ay, caramba ¿Están hablando? Están hablando ¿Estás hablando con tu ex, Mario? O sea, somos amigos Decimos, ¿verdad? ¿Qué tal? Pregunto yo al público ¿Puede seguir siendo amigo uno de su ex? No Obvio que sí Obvio que sí Sobre todo si tienen un hijo Tienen que ser amigo Claro, y trabajan en el canal donde uno también Yo soy muy amigo de Grisel Un aplauso para Grisel Que mire el programa con Lutita Que está viendo ahí Pueden ser amigos los exes Bueno, pero cuando hay compromisos también, ¿no? Pero en tu caso, ¿cero hijo? Cero hija ¿Y por qué siguen hablando? Porque trabajamos juntos, hacemos negocios Perdón, ¿qué negocian? Producto ¿Qué producto? Sin decir marca Es que es una marca Ah, es una marca Se vende la marca Es una marca Pero ¿qué hace el producto? ¿Es limpieza? Recuerdo Ay, recuerdo O sea, que venden recuerdo juntos Claro, y cuando venden recuerdo Se recuerdan ¿Cierto? Exacto Siempre hay la excusa, ¿no? Para estar juntos Perdón, ustedes que son las amigas Y lo quieren a Mario Porque lo quieren a Mario, ¿no es cierto? Sí ¿Quieren que vuelva con la ex? Sí, él quiere Si él es feliz, claro que sí No la quieren ustedes a la ex Es nuestra amiga No No la quieren Lo que pasa es que por ahí vuelve Por ahí vuelve y ella está mirando el programa Ajá No Es nuestra amiga Es amiga de ustedes también Bueno, amiga Sí De hecho, al matrimonio de Mónica Yo fui sentada con ella al lado Todo el viaje desde aquí ¿Budas? No No, no, no No dije locuras Judas No, nada que ver Más bien Pobre, tu amigo Más bien, yo estuve hablando bien de él con ella Ah, le estabas haciendo el... Claro Entonces vos sabes que él quiere volver con ella Pero si todavía estuvieron juntos Fue el reencuentro Ajá Nada Bailó con la ex Nos aflojaron un ratito Se emborracharon igual juntos y todo Camila, no fue Camila, no fue Camila Porque me contaron todo esto Bueno, si vuelve Está bien también Uno siempre tiene derecho de pelarle Un aplauso para Mario Que está queriendo volver con la ex Bueno, resoluciónelo Pero no repita los mismos errores Vamos Mario Ay, no puedo Si tienes una novia Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Regalarle un viaje Un viaje Con razón vino Porque quiere irse a puta cana con la ex Atención, estará a regalarle un viaje Veamos No, no lo puedo creer Hubiera jurado que estaba Aquí están los guachos Tratando de coincidir con algunas respuestas Por si toca robar el puntaje Que hasta ahora son 92 puntos Vamos Alexa Alexa ¿Usted tiene novio, Alexa? Sí ¿Hace cuánto? Hace días El primero de junio a las 4 de la tarde ¿Cómo no te van a molestar de Alexa Poner esta canción Si vos hablas como Alexa Te voy a hacer la pregunta Vos sos Alexa la máquina ¿Listo? Ok Alexa, dime el día que te arreglaste El primero de junio ¿La hora? A las 4 de la tarde ¿Qué segundo era? Las y 10 Las y 10 Las y 10 Muy bien Alexia, ¿tú lo amas? Muchísimo Las días, Alexa Pero es que ya lo conozco desde hace tiempo Ah, te vino cortejando hace tiempo Ok Alexa, si él te pediría matrimonio en un tiempo considerable ¿Usted diría que sí? Sí ¡Vamos! Ok Me encanta casar a todo el mundo y yo no ando buscando Mira, así es la vida Si tienes una novia, Alexa, atención Si tienes una novia y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Le compraría un celular Un celular Escuchen Le compraría un celular ¿Estará un celular? Veamos No lo puedo creer Solamente una respuesta Pudieron decir los del equipo los dólares 92 puntos hay en juego Esto sirve, muchachos Atención Hay que darle opciones a Hideki El capitán de los guachos Wilmar Si tienes una novia y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Dale mi corazón Todo bien, Wilmar Que el amor, que el no sé qué Y que mi asiática, mi asiaticito y todo ¿Pero qué tiene que ver eso con el dinero? Darle mi corazón ¿Y la plata? Corazón y plata No, 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 no Bueno, esa es una opción de Wilmar Atención Pero acá la pregunta, Freddy Escúchela bien Si tienes una novia y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Regalarle ropa Ropa Esa es una opción, Fernando Le daría mi tarjeta ¿Tarjeta? De crédito De crédito Para que vaya de shopping ¿Pero esa es para raspar para los megas o...? No, no, no La tarjeta de crédito Para que vaya y gaste ¿Cuál le darías? ¿La negra? Mucho, eh Mucho, ¿no? Mucho Mucho La normal Ok, mi querido Hideki, ahí tiene opciones de sus compañeros Si usted cree tener una mejor, la puede decir Porque hay 92 puntos en juego Hideki, te pregunto Si tienes una novia y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Plata Le doy plata Le doy plata Se fue por lo más sencillo Se fue por lo más sencillo Hideki, me encanta Si le gusta la plata Le doy pues lo que le gusta ¿Qué es? Dinero, plata Lo acabas de decir Plata, plata Eso Ok, estará Darle plata Más directo Más directo, ¿no? Hideki Veamos qué dicen los bolivianos Si señor, regaló los dólares Por lo tanto, este rol de la gana Los guachos Los guachos 181 puntos Y los dólares escasean hasta el momento En puntaje y físicamente también Vamos a ver qué respuesta respondieron los bolivianos Cuando les preguntamos si tienes una novia Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? La número cuatro fue Llevarla a lugares lujosos, muchachos Mira de sencilla la respuesta Y nos ahogamos un vaso con agua a nosotros La número tres Trabajar Para tener plata y darle los gustos La número dos Le doy la tarjeta de crédito Mira, Fernandito lo dijo muy bien Un aplauso para los bolivianos encuestados Y les cuento, muchachos Salimos a las calles E hicimos la misma pregunta A la gente que pasaba caminando Por diferentes ciudades de Bolivia Le preguntamos también Si tienes una novia y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Por favor, presten atención A lo que respondieron los bolivianos Mire esto Cuando estás enamorado Somos capaces de hacer todo Con tal de hacer sentir especial A esa persona Así que le preguntamos a los bolivianos Si tienes una novia Y sabes que le gusta el dinero ¿Qué harías para conquistarla? Tal vez una cena lujosa En un restaurante lujoso ¿Qué le regalaría? Le regalaría dinero Si le gusta el dinero Le regalaría un auto Comprarle cosas Autos, regalos Lo que me alcance Bueno, yo también tengo plata Si no tengo plata Estamos fregados Comprarle regalos Peluches Invitarla a comer ¿Qué harías? Compraría muchas cosas Una casa No sé, le compraría un Play 5 Mucha Le llevaría a Disneylandia Hola amiguitos Soy yo, Mickey Mouse Tengo una moto Cargaría gasolina Y le llevaría de viaje Por toda la paz No sé, un viaje por el mundo No la conquistaría yo ¿Por qué? Claro Gastaría mucho dinero Apláblale al último señor Más fuerte Gritos para el último señor Maestro Maestro Claro ¿Para qué voy a estar conquistándola Si le gusta la plata? Voy a gastar mucho Dijo Yo quiero ser novio Y se lo digo públicamente Quiero ser novio De la chica que dijo Le regalaría un Play 5 Te amé Un aplauso para esas novias Que regalan Play La delantera la están llevando los muchachos Es decir, el equipo Los Guachos Que ya tienen acumulado hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hasta el momento de hoy 181 puntos El equipo Los Dólares Manancanchu Cero puntos Pero eso puede cambiar Porque es momento de llamar A Wilmar Y a Mónica A jugar Ronda Que triplica Chicos Esta es la ronda más importante Y serán cuatro respuestas populares ¿Ok? Aquí les va Cuando éramos adolescentes Bueno, algunos lo son Qué épocas hermosas y bonitas La mejor noticia que nos podían dar Nuestros papás Era Tener la casa para nosotros solos Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos Estás en tu casa Con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? Wilmar Jugando Jugando Podrías ponerte nervioso Por estar jugando Jugando Tener Relaciones íntimas Besos ¿Para usted un juego eso? No Para decirlo tan obvio Jugando No Relaciones Perdón Relaciones íntimas Besos Y todo eso ¿En la adolescencia Wilmar? Usted no sabe los jóvenes de ahora Ok Jugando Teniendo relaciones íntimas Dice mi amigo Wilmar ¿Estar o no? Veamos La número uno Sí Solo que los bolivianos dijimos Si estamos en plena intimidad Por lo tanto Nos vamos con los guachos Sorry Moniquita Nos vamos con el equipo de los guachos Muy bien Wilmar Ay Capitán Jireki Estás en casa con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? Por hacer una fiesta Que no le pedí permiso Por hacer una fiesta Sin pedir permiso a los padres Que esa es la clásica ¿No? Todos hicimos una fiesta A escondido de nuestros padres Llegaron Y estaba el alboroto Me muero Estará por hacer una fiesta ¿Qué dicen los bolivianos? No está Oh my god Bueno Hay que entender también la pregunta Porque la pregunta dice Estás en tu casa con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? No la conocen ¿Por qué no la conocen? A la pareja Sí Y eso te pondría nervioso Sí Ok ¿Por qué no la conocen a la pareja? Estará esa respuesta ¿Qué dicen los bolivianos? Segundo strike muchachos Freddy Hay que seguir avanzando Mi amigo Futuro doctor Y ahí se reúnen los dólares Necesitan el puntaje De los dólares Freddy Te pregunto Estás en tu casa Con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? Porque no pedí permiso Para que esté ahí Mi pareja Mi casa Porque no les pedí permiso Porque no sabían Sí, no sabían Ok Atención muchachos ¿Estará porque no les pedí permiso? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Sí señor! La invité sin avisar La invitó O la invité Bueno, a la pareja O al parejo ¿No es cierto? Wilmar Ya tenemos acumulados 213 puntos El que gane esta ronda Gana Ok Vamos Wilmar Estás en tu casa Con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? Porque hice un desorden Porque hice un desorden Desordené la casa Dice Wilmar Atención Estará por hacer un desorden ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Tercer strike Esta parte me encanta ¿Por qué? Porque los guachos Les acaban de dar La oportunidad a ustedes De llevarse la victoria O también De regalárselas A ellos mismos Mónica Hay que darle opción Al capitán Mario Ok Mónica Estás en tu casa Con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte Nervioso o nerviosa Si tus padres llegan antes? Porque no les cae bien Mi pareja Porque no les cae Mi novio o mi novia Muy bien Camila Porque estaba bebiendo Porque estaban tomando alcohol Degeneradillos Perdón Alexa Porque llevé a mi pareja Y mi casa estaba desordenada Y siguió así hasta el final Que mostré que no Que mi casa Todo desordenado quizás Una forma de decir Tuvimos intimidad Pareciera No, no Porque ya está esa la primera Ah, ya está la primera Ya está la primera Alexa Alexa Reiníciate O sea Porque hay desorden Sí Mira, escucha Alexa Reiníciate Ahora sí Por el desorden Que hay en la casa Por eso te pondrías Nerviosa Sí Ok Mario Tenés tres opciones acá Atención Prohibido hacerse señas Mario Por favor Porque si no Vamos a tener que descalificar La respuesta Ok Mario Te pregunto Estás en tu casa Con tu pareja ¿Por qué podrías ponerte nervioso Si tus padres llegan antes? Porque nos pillaron tomando Porque nos pillaron con alcohol Nos pillaron tomando Con alcohol, ¿no? Con alcohol Claro Ok Mario Equipo Los Dólares Escuchen esto Los guachos Escuchen esto El que ganó esto Ganó esto Gana tres mil bolivianos Y la posibilidad Y se apunta Que gana todo pagado Por doscientos trece puntos Estará la respuesta Que dice el capitán Mario Porque nos pillaron Tomando alcohol ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No está! ¡La victoria es para los guachos! Muy bien, señoras y señores Los guachos están contentos Porque acaban de ganar Tres mil bolivianos Un aplauso para los guachos Y hay que reconocer que estaba complicado Un poquito Porque los bolivianos Tenemos cada respuesta Y nos faltaron dos La respuesta de los bolivianos La más popular La número cuatro Era Estábamos besándonos Nos pillaron a los picos ¿No? Ok Y la número tres Y la número tres Estábamos peleando Imagínate que incómodo Que estés peleando Y sepas que tus padres Pueden llegar en cualquier momento Un aplauso para los bolivianos Estamos de vuelta país Estamos de vuelta Y estamos contentos Porque los guachos ganaron Y ya tienen tres mil bolivianos Y se pueden ir los guachos Que yo me lo estoy imaginando Ahí por la playa Wilmar con su novia de Japón Hideki buscando novia allá Fernando y Freddy con las novias también ¿No es cierto? Bonito se los vería Pero para eso solamente Necesitamos a dos participantes Para tratar de irnos a este viaje ¿Ok? Hideki usted es el capitán Me dice ¿Quiénes van a participar? Por los guachos voy a ir yo Y Fernando Fernando y Hideki ¿Quién va a jugar primero? Yo primero ¿Usted primero? Entonces Fernandito Se va a ir a nuestro cuarto hermético ¡Dinero rápido! Atención Hideki Le voy a decir las reglas ¿Ok? Ok Tiene 20 segundos Para responder 5 preguntas En caso de dudar Con alguna respuesta Puedes decir paso Y si te sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que no pudiste responder Para tratar de responderla bien Ok ¿Estamos Hideki? Estamos Muy bien Tu amigo Fernando Ya está en nuestro cuarto hermético Ahí lo tenemos Escuchando buena music ¿Está bien? Él no tiene que escuchar Absolutamente ninguna de las preguntas Que yo te hable Ok Hideki Termino de decir la frase o la pregunta Y corre el tiempo Vamos Vamos Hideki Mucha suerte Aquí va ¿Qué es lo primero que comprarías Para iniciar tu vida matrimonial? Buena casa ¿Cuántas veces te ves al espejo Durante el día? 10 veces ¿Qué hace un famoso cuando ve una cámara? Sonríe ¿Qué abres en las mañanas? La laera ¿Negocio en el que necesitas un refrigerador? Cocinero Estamos señores Muy bien Hideki Nos damos la vuelta Para ver cuántos bolivianos Coinciden con tu respuesta Hideki Pregunta número 1 Te pregunté ¿Qué es lo primero que comprarías Para iniciar tu vida matrimonial? Y usted me dijo Casa Una casa ¿Cuántos bolivianos Coinciden con esta respuesta? Veamos 14 Dijeron casa Arrancamos ahí Tranquilitos Pregunta número 2 ¿Cuántas veces te ves al espejo Durante el día? 10 veces 10 veces ¿Tanto? Hay que ser vanidoso Es vanidoso Bueno ¿Estará esta respuesta? ¿Habrán dicho 10 veces los bolivianos? Veamos Sí señor Mirá 10 de 10 Muy bien Tenemos 24 puntos Faltan 176 Recordemos que hay que sumar 200 puntos Entre usted y su compañero Que ya viene a continuación Número 3 ¿Qué hace un famoso cuando ve una cámara? Y usted me dijo Sonríe Sonríe ¿Cuántos bolivianos también respondieron? Sonríe Veamos Muy bien Vamos 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 51 puntos Y de aquí 149 puntitos faltan Y falta Fernando todavía con sus 5 preguntas Número 4 Te pregunté ¿Qué abres en las mañanas? Usted me dijo La heladera Claro Típica ¿Cuántos bolivianos también dijeron la heladera? Veamos 6 nomás dijeron Ahí bajó un poquito 57 puntos Mi querido Hideki Y la última pregunta Negocio en el que necesitas Un refrigerador Y usted me dijo Cocinero ¿Qué pasó ahí? Me equivoqué la verdad ¿Qué querías decir? Quería restaurante Claro Era un restaurante Y dijiste cocinero Pero es que cuando se juega bajo presión es así Y sí Veamos si algunos bolivianos coincidieron también Y dijeron cocinero A ver Y no Lamentablemente no Mi querido Hideki Faltan 143 puntos Pero lo hicimos creo que relativamente bien Un aplauso para Hideki Por favor Vuelva a su lugar mi querido Hideki Y ahora ha llegado el momento de ver Cómo lo hace Fernando Los guachos irán a Punta Cana Eso lo veremos a continuación Aplausos para mi amigo Fernando Que viene a competir Ay Fernando Te cuento Fernandito Faltan 143 puntos Y Hideki solo hizo 57 puntitos ¿Ok? ¿Cómo que mierda? Fernando Por Dios Atención Fernando Vas a tener 25 segundos A diferencia de Hideki Que solo tuvo 20 ¿Eso por qué? Porque si vos repetís Alguna respuesta Que ya hubiera dicho Hideki Vas a escuchar este sonido Y ahí tenés que cambiar Automáticamente de respuesta ¿Ok? Ok También puedes decir paso Si dudas alguna respuesta Y si te sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que no pudiste responder Para tratar de hacerlo ¿Estamos Fernando? Correcto Ok Concentrado Fernando Termino de decir la frase O la pregunta Y corre el tiempo Aquí vamos ¿Qué es lo primero que comprarías Para iniciar tu vida matrimonial? Una auto ¿Cuántas veces te ves al espejo Durante el día? Eh Diez ¿Qué haces? Perdón Otra ¿Otra respuesta? Eh Muchas veces ¿Qué hace un famoso Cuando ve una cámara? Eh Sonríe ¿Qué abres en las mañanas? Ay perdón Ya está Otra Eh Mira Mira la cámara ¿Qué haces en las mañanas? ¿Qué abres? En la heladera Negocio Se nos fue el tiempo Fernando Lamentablemente Se nos fue el tiempo Y no te alcanzó Para la última Pero vamos a ver Cuántos bolivianos coinciden Con tu respuesta Venga así más acá mi hermano Atención Ok Ok Fernando Primera pregunta Te pregunté ¿Qué es lo primero que comprarías Para iniciar tu vida matrimonial? Y usted me dijo Auto Un auto ¿Cuántos bolivianos coinciden Con esta respuesta? Veamos Dos Te cuento que auto Fue la décima respuesta Muebles Fue la más popular Y casa Fue la segunda respuesta más popular Que la dijo Hideki Pregunta número dos ¿Cuántas veces te ves al espejo Durante el día? Y usted dijo Muchas veces Muchas veces ¿Cuántos bolivianos coinciden Con esta respuesta? Veamos Ninguno dijo muchas veces Diez veces Lo que dijo tu compañero Fue la cuarta respuesta más popular Y la más popular Fueron tres veces Y la segunda más popular Fueron seis veces Claro muchas veces Es muy genérico Pero bueno Así respondemos Cuando tenemos Tenemos que jugar bajo presión Pregunta número tres ¿Qué hace un famoso Cuando ve una cámara? Y usted me dijo La mira La mira Claro ¿Cuántos bolivianos Coinciden con esta respuesta? Veamos No Nadie dijo la mira Sonreír Fue la más popular Que la dijo tu compañero Hideki Y posar Fue la segunda más popular ¿Qué abres en las mañanas? Fue la cuarta pregunta Lamentablemente No te alcanzó el tiempo Y cuando quise volver No se pudo Por lo tanto es un Cero Acá la respuesta más popular Fueron los ojos Y la segunda fue La puerta del cuarto Fueron las dos respuestas Más populares de los bolivianos Y la número cinco Negocio en el que necesitas Un refrigerador Que ni siquiera me alcanzó Para decírtelo Porque venías repitiendo Algunas respuestas Que ya había dicho Hideki Y no respondías Cuando escuchábamos el sonido Así que por lo tanto Es un Cero Aquí en esta respuesta En esta pregunta Heladería fue la más popular Y la segunda fue Restaurante Así que no se pudo Hicimos 59 puntos Mi querido Fernando Venga esos cinco Venga el aplauso del público Y venga Hideki Con todo el equipo Porque acá Nadie se va triste del todo El equipo de los guachos Se va Pero con tres mil bolivianos Un aplauso para ellos Por favor Hideki Caminando el equipo Ahí le entrego Los tres mil bolivianos Y le hago recuerdo Que esta actividad Es controlada y fiscalizada Por la autoridad de juego ¿Se divirtieron muchachos? Claro que sí Bueno Esa es la idea Y encima miren Viene el equipo de Los dólares Para felicitarlos Por haber competido Contra ellos Señoras y señores Los estamos esperando A usted también Espero que se haya divertido Ya rió un poquito Con nosotros Se entretuvo Y ahora viene La mejor información Junto a que no me pierda Así que no se mantenga Lejos de nuestra programación Quédese con la Red 1 Que ya viene La mejor información Nos vamos Señoras y señores Nos vemos mañana Que Diosito Nos bendiga a todos Esto fue 100 bolivianos Viste Chao país Se los quiere Nos vemos mañana Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina